¡Suscríbete! Uno me da el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, no quiero juntar Mis dos pasiones en un solo lugar Oh, 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 oh Oye lo en mi voz, entre dos mundos voy Oh, 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 oh Oye lo en mi voz, entre dos mundos voy ¡Esa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora que cante Diego! ¡Que cante Diego! Mi vida es adotada Sin récimo y a mil Me le es doblan Y es que yo soy así Con sol y una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Luz, cámara y acción ¿Cómo dice? Luz, cámara y acción ¿Cómo dice? Luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos Con los pies, levanto el piso Luz, cámara y acción ¡Luz, cámara y acción! Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quiero bailar. No importa nada lo que quiero, quieres cantar y bailar. La diferencia está aquí dentro de mi circuito vental, soy una estrella destinada a brillar. Somos el éxito, somos magnéticos, somos lo máximo, no sé a dónde sea, voy a llegar. ¡No! ¡Pero por favor! Música, me diga que estoy buscando, buscando de ti. Si hay duda, yo no hay duda, la única verdad está en tu corazón. Si hay duda, yo no hay duda, se hace claro el camino, llegaré a mi destino. Si hay duda, yo no hay duda, se hace claro el camino, llegaré a mi destino. Es tan distinto y fantástico, suena el instinto, baila tu corazón. Mueve tu cuerpo, muévelo, encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando. Yo necesito que mi música, me diga que estoy buscando, buscando de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!